Los temores me rodearon Se llenó mi alma y mente del temor Los temores me rodearon Se llenó mi alma y mente del temor Y yo me quise escapar Buscando apoyo Buscando apoyo en el hombre, en el mundo Buscando paz Ay, 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 corazón, corazón Espera en Cristo Ay, 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 corazón, corazón Espera en Cristo Una y otra vez se fue de mí La esperanza y la fe por el temor Una y otra vez se fue de mí La confianza y la fe por el temor Pero al clamar a Cristo volvió La paz y el reposo Pero al clamar a Cristo volvió La paz y el reposo Ay, 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 corazón, corazón Espera en Cristo Ay, 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 corazón, corazón Espera en Cristo Los temores me rodearon Se llenó mi alma y mente del temor Y yo me quise escapar Buscando apoyo Buscando apoyo en el hombre, en el mundo Buscando energía Buscando apoyo en el mundo Ay, 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 corazón, corazón Espera en Cristo Ay, 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 corazón, corazón Espera en Cristo Una y otra vez se fue de mí La esperanza y la fe por el temor Una y otra vez se fue de mí La confianza y la fe por el temor Pero al clamar a Cristo volvió La paz y el reposo Ay, 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 corazón, corazón Espera en Cristo Ay, 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 corazón, corazón Espera en Cristo Ay, 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 corazón Yo sí Yo te alabo el nombre de Jesús Alabo su nombre Yo sí Que donde quiera Señor adoraré Yo sí Alabo su nombre Y no me importa el mundo lo que diga Donde quiera que voy le adoraré Le adoraré Le adoraré Le adoraré Donde quiera que voy le adoraré Le adoraré Le adoraré Donde quiera que voy le adoraré Yo sí Yo sí Yo sí Donde quiera que voy le adoraré Donde quiera que voy le adoraré Donde quiera que voy le adoraré Le adoraré Le adoraré Le adoraré Le adoraré Donde quiera que voy le adoraré Le adoraré Le adoraré Le adoraré Donde quiera que voy le adoraré Donde quiera que voy le adoraré Dame la confianza Dame la confianza en Ti, Señor Dame la confianza en Ti, Señor No te escondas de mí No te escondas de mí Donde quiera que voy le adoraré Dame la confianza en Ti, Señor Dame la confianza en Ti, Señor No te escondas de mí No te escondas de mí Quiero creer en Ti Quiero confiar en Ti Aumenta mi fe No te escondas de mí Quiero creer en Ti Quiero confiar en Ti Aumenta mi fe No te escondas de mí Dame la confianza en Ti, Señor Dame la confianza en Ti, Señor No te escondas de mí No te escondas de mí Dame la confianza en Ti, Señor Dame la confianza en Ti, Señor No te escondas de mí, no te escondas de mí Quiero creer en ti, quiero confiar en ti Aumenta mi fe, no te escondas de mí Quiero creer en ti, quiero confiar en ti Aumenta mi fe, no te escondas de mí No te escondas de mí Desciende ya que el pueblo se ha corrompido No ha pasado el tiempo Mucho han creído que tu venida no es verdad Desciende ya que el pueblo se ha corrompido No ha pasado el tiempo Mucho han creído que tu venida no es verdad Ay que no vendrá, dice Ay que falta mucho, sí Vamos a beber y a comer porque Cristo Ya no vendrá Ay que no vendrá, dice Ay que falta mucho, sí Vamos a beber y a comer porque Cristo Ya no vendrá No te escondas de mí, no te escondas de mí Desciende ya que el pueblo se ha corrompido Cómo ha pasado el tiempo Mucho han creído que su venida no es verdad Desciende ya que el pueblo se ha corrompido Cómo ha pasado el tiempo Mucho han creído que su venida no es verdad Ay, que no vendrá, dice Ay, que falta mucho, sí Vamos a beber y a comer porque Cristo ya no vendrá Ay, que no vendrá, dice Ay, que falta mucho, sí Vamos a beber y a comer porque Cristo ya no vendrá Música 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 Te alabaré Señor Jesús Música 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 Te alabaré, Señor Jesús No, yo no puedo entenderlo, no No, yo no puedo explicarlo, no Es muy difícil de entender Que estando en la iglesia del Señor En vez de ser el trigo de Dios Quieren ser citañas No, yo no puedo entenderlo, no No, yo no puedo explicarlo, no Es muy difícil de entender Que estando en la iglesia del Señor En vez de ser el trigo de Dios Quieren ser citañas Líbrame, Señor De ser el tropiezo Líbrame, líbrame Líbrame, Señor De ser el tropiezo Líbrame, líbrame Quiero estar en tu granero Quiero Quiero ser el trigo de Dios Quiero estar en tu granero Quiero ser el trigo de Dios Líbrame, Señor Quiero ser el trigo de Dios Quiero ser el trigo de Dios Quiero ser el trigo de Dios Quiero estar en tu granero Quiero estar en tu granero Quiero ser el trigo de Dios Hijo de Dios Soy feliz en medio de la prueba Porque yo reposo en Él Soy feliz en medio de la prueba Porque yo reposo en Él Hijo de Dios El sacrificio que hiciste por mí Me dio la paz y el reposo que yo En este mundo no hallé Hijo de Dios El sacrificio que hiciste por mí Me dio la paz y el reposo que yo En este mundo no hallé Hijo de Dios, aleluya Hijo de Dios Hijo de Dios, aleluya Hijo de Dios Hijo de Dios, aleluya Hijo de Dios Él llevó todas mis angustias Y ahora yo reposo en Él Él llevó todas mis angustias Y ahora yo reposo en Él Hijo de Dios El sacrificio que hiciste por mí Me dio la paz y el reposo que yo En este mundo no hallé Hijo de Dios El sacrificio que hiciste por mí Me dio la paz y el reposo que yo En este mundo no hallé Hijo de Dios, aleluya Hijo de Dios Hijo de Dios, aleluya, Hijo de Dios Hijo de Dios, aleluya, Hijo de Dios Sigo confiando, confiando, Señor Sigo creyendo, creyendo, Señor Sigo confiando, confiando, Señor Sigo creyendo, creyendo, Señor Aunque me digas que no Que ya no sigas clamando a Dios Yo seguiré mi clamor confiando Que todo lo que pidieres llorando Lo recibirás Sigo confiando, confiando, Señor Sigo creyendo, creyendo, Señor Sigo confiando, confiando, Señor Sigo creyendo, creyendo, Señor Que como tú no hay otro Que sabes recompensa Que todo lo que pidieres llorando Al Señor Lo recibirás Sigo confiando, confiando, Señor Sigo creyendo, creyendo, Señor Sigo creyendo, creyendo, Señor Sigo creyendo, creyendo, Señor Ya me ha dicho de todo el demonio Ya me ha dicho de todo el demonio Ya me ha dicho de todo el demonio Ya me tiene cansado Pero yo sigo creyendo, 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 Señor Sigo creyendo, creyendo, Señor Sigo creyendo, creyendo, Señor Sigo creyendo, creyendo, Señor Que como tú no hay otro Que sabes recompensa Que todo lo que pidieres llorando Al Señor Lo recibirás Sigo confiando, confiando, Señor Sigo creyendo, creyendo, 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 Señor